En el programa, perspectiva, y no basta con decirles a nuestro pueblo, a nuestros trabajadores, la ubicación que tiene cada uno de los bloques de los sindicatos provinciales que van a desfilar. Bueno, ya han sido bastante las actividades que se han ido desarrollando y esto demuestra las motivaciones que hoy tiene el proletariado cubano y principalmente el proletariado granmense para ir este primero de mayo, bien temprano, a desfilar para demostrar la convicción política que tenemos con la revolución, con el partido y con la clase obrera. Bueno, decir que en la ubicación que tenemos, teniendo en cuenta las indicaciones ya ofrecidas por la Central de Trasores de Cuba y la dirección del partido y el gobierno de la provincia, este primero de mayo va a ser diferente a otros años. Las iniciativas propias que tienen los sindicatos del transporte que se incluye dentro de los bloques, esto no se va a realizar por las indicaciones que ya cada uno de los sindicatos conoce, solamente vamos a desfilar en marcha unida, en marcha apretada, con muchos coloridos, entusiamos nuestros propios carteles que se han ido desarrollando en cada uno de los espacios. Y debo aclarar primeramente, antes de dar a conocer los resultados, que el inicio de nuestras funciones, aparte que ya estamos casi cerrando las que nos ultiman para ya dar el listo, que lo daremos el domingo bien temprano en la Plaza de la Patria con la presencia de nuestra primera secretaria, realmente a las 5 de la mañana todas las comisiones organizadoras del desfile estaremos ya en cada una de las posiciones que tenemos. A partir de las 6 de la mañana ya inicia la concentración de cada uno de los sindicatos, el pueblo en general, porque aunque vamos a estar dando a conocer cómo Vayamo se ha organizado, cada territorio en la provincia ya tiene organizado su desfile, 6 de la mañana inicia la concentración y a las 7 rompe el desfile con la locución de nuestra secretaria general de la CTC en la provincia. Bueno, frente al Teatro Vayamo se va a ubicar la presidencia con los trabajadores del partido, los funcionarios y cuadros, luego le sigue una representación alrededor de 250 combatientes de la revolución cubana y seguidamente a este bloque estaría un bloque de los asociados a la ANSI, a la ANSOT, a la CLIFING y operados del corazón que más o menos estarán en representación de estos trabajadores, 250. El primer bloque ya, como bien hemos expresado de manera estratégica, inicia el Sindicato de la Salud que se va a ubicar en la avenida Felino Figueredo frente a la entrada del Hotel La Caleza hasta el final de la Escuela Provincial del Partido Desembarco del Granma. Seguidamente, el segundo bloque, el Sindicato de Agropecuarios, Forestales y Tabacalero que estará en la avenida Felino Figueredo donde inicia el Hotel Valle del Cauto hasta la esquina de la calle 8 de Los Coches. El tercer bloque, el Sindicato de Energía y Minas que se va a ubicar en la avenida Felino Figueredo desde la esquina de Los Coches hasta la avenida Fran País, es decir, donde inicia ya la terminal de Astro. Ahí va a estar ubicado este sindicato. El Sindicato de las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica se ubicará en el cuarto bloque ya directamente en la avenida Fran País frente a la calle... Disculpen. Avenida Felino Figueredo frente a la calle La Excelencia. Posteriormente, ya entonces, el Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte estará dentro de la avenida Fran País frente a la terminal de Astro. El sexto bloque, el Sindicato de Hotelería y Turismo en la avenida Fran País frente al Salón de Calzado. El séptimo bloque, el Sindicato de la Construcción estará en la avenida Fran País frente a la Cremería Las Torres. En el octavo bloque, el Sindicato de la Administración Pública en la avenida Fran País, desde la Dulcería a las Novedades hasta la esquina del Preuniversitario. En el noveno bloque, estará el Sindicato de Azucarero que se va a ubicar desde la esquina del Preuniversitario hasta la vivienda número 99. Posteriormente, en el décimo bloque, estará el Sindicato de Industria en la avenida Fran País desde el frente del sector de la PNR hasta la vivienda número 113. En el noveno bloque, estará el Sindicato de la Industria Alimentaria y la Pesca que se va a ubicar en la avenida Fran País desde la vivienda número 113 hasta la vivienda 119. En el duodécimo bloque, estará el Sindicato de Comercio, la Gastronomía y los Servicios desde la avenida Fran País en la vivienda 119 hasta la parada de ómnibus que está frente al Parque del Amor. En el trece bloque, estará el Sindicato del Transporte y Puerto en la avenida Fran País desde la parada de ómnibus hasta la entrada del primer edificio que está en los alrededores del Parque del Amor. En el catorce bloque, disculpen, está el Sindicato de la Cultura que se va a ubicar desde la entrada del primer edificio hasta la hamburguesera. Hasta ahí cerraría este bloque y posteriormente al Sindicato de la Cultura ya en la misma avenida Fran País pero en posición del Policlínico 13 de Marzo hasta la empresa de construcción y montaje se va a ubicar el Sindicato de Civiles de la Defensa. Y para cerrar ya este bloque engalanado con todo el colorido en representación de la FEM, la FEU y la Central de Trabajadores de Cuba estará un gran bloque de jóvenes con más de 3.000 jóvenes que haremos ya el cierre oficial de este desfile. Y cerrando este gran bloque de jóvenes todos los cuadros que vamos a estar inmersos en las cuatro comisiones organizativas del 1 de mayo, haremos también nuestro cierre en marcha unida en representación al proletariado cubano y al movimiento que estamos llevando hoy con vista a reforzar todo para hacer un buen 1 de mayo como nos ha expresado nuestro Presidente de la República y primer Secretario del Comité Central del Partido y también nos lo ha pedido nuestro Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba compañero Ulises Gilarte Nacimiento. Creo que todas las condiciones están creadas para que en Granma y en Cuba desarrollemos un 1 de mayo como he estado expresando por la patria, manos y corazón. ¡Viva el proletariado cubano! Muchas gracias Aliuber por estas precisiones de lo que estará ocurriendo en Bayamo como sede principal en la provincia del desfile el 1 de mayo también que se va a estar transmitiendo en vivo la narración a través de las ondas de CMKX Radio Bayamo y en cadena con todo el sistema radial Gramenze. Vamos entonces a una pausa para justamente lo que demuestra que a Cuba, manos y corazón se le pone desde la visión de nuestros trabajadores Gramenze. Veamos. ¡Gracias por ver el video!